Bienvenidos a Fotoescalera, un proyecto dedicado a la enseñanza de técnicas de fotografía y videografía de forma totalmente gratuita. www.fotoescalera.com Buenas chicos, así no se me va a escuchar tío. Hola, hola Carcas. Bueno, estamos con Lucas y vamos a dar una vuelta porque no sabemos qué hacer hoy y encima se ha puesto a nevar, no sé si es nieve exactamente, eso sí es, sí es nieve. Pues está nevando. Y realmente es primavera, pero bueno, está nevando. Entonces se me ha ocurrido a mí ir a un pueblo muy chulo, donde vive muy poca gente y hay unos paisajes impresionantes, lo que pasa es que se nos está haciendo tarde, pero vamos a intentar hacer algunas fotos ahí chulas. Y además tenemos un tilt shift, un objetivo tilt shift, del que tenemos que hacer un... un... un review. A ver... Tenemos que hacerle un review, pero no sé si vamos a poder hacerlo hoy. Mira a mí que no, porque se nos va la luz. Pero tendremos que hacerle un... un review, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver si llegamos a tiempo y podemos hacer alguna foto de la naturaleza. Cuidado, Rodrigo. Cuidado. Eso es. Para allá. Conocimiento, cuidado, callus, aloj. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un plástico prácticamente con la forma de chaqueta. Es una bolsa de Lidl que las reciclan y hacen chaquetas. No, es una broma. Pero el tema es que porque hay mucho de agua, viento y todo esto. Así que me la he puesto. Bueno, que viene un coche. Vamos a esperar a que pase el coche. Bueno, no puedo abrir los ojos, eh. Es increíble. Es que el tiempo en Burgos es tan improvisible como en Cantabria. Que tú vas a la playa en junio o julio, todo bien y de repente se pone a llover. Y dices, ¿esto qué? Bueno, puedo hacer una foto de todo esto. No sé si podrá salir interesante realmente. Vamos a ver el tiempo. Bueno, lo que os iba a comentar. Que me compré esta chaqueta por dos razones. Primero, porque es también muy compacta y la puedo llevar en un bolsillo de la mochila sin que pece, sin que ocupe sitio. Es súper fina. Es prácticamente como una bolsa de compras. Y aparte de esto, me sirve por la noche si estoy haciendo fotos en la calle o algo así. Me la puedo poner de manera que los coches me vean. Porque a veces es peligroso, ¿no? Y a veces estás en sitios donde es mejor que te vean, que estás ahí. Y por eso me la compré. Me costó 8 euros, que es caro para lo que es. Pero bueno, tampoco había visto otra chaqueta tan llamativa, ¿no? Bueno, ahora sí, de verdad. Me voy para casa porque... Porque ya es tiempo. Además se nos va la luz y todo. A ver las fotos que hemos hecho. Venga. Chao. Chao.